Terminó el primer capítulo de La Voz del Perú, estuvo alucinante y no puedo creer lo bien que le ha ido a Manuel Carreras, quien en breves segundos por haber aparecido en pantallas ha logrado conseguir una cantidad de fans alucinante. No solo los entrenadores, sino ustedes en Twitter, que se han estado comunicando con nosotros, están súper conmovidos y súper emocionados con esta voz que acabamos de descubrir. Él, sin embargo, nos cuenta que no es tan nuevo en el mundo del canto. Él ya había participado antes en teatro musical y se había desarrollado en diversos géneros, sobre todo el que más le gusta a él, que es improvisar un poco en el jazz. ¡Caramba! Logró que los cuatro entrenadores se voltearan. Y no solo eso, sino que armaron una fiesta, empezaron a cantar... ¡Miren, los tenemos! ¡Dios mío! ¿Pero quién había conseguido eso hasta ahora? Creo que nadie. Desde el propio Kalimba, para convencerlo que se lanzara a estar en su equipo, se puso al costado y empezaron a hacer una improvisación de jazz. ¡Qué tal lujo! Dígame, ¿dónde pueden ustedes conseguir que Kalimba, de la talla internacional y la proyección tan grande que tiene, pueda participar de esa manera? Y cantar contigo. ¡Alucina que te pase eso a ti! ¡Qué increíble, ¿no? Bueno, estamos todos muy emocionados y bastante contentos con el resultado. Bastante felices por la acogida que han tenido, que hemos recibido de todos ustedes en las redes. Así que les pido que no la pierdan, porque ustedes ya entendieron, ¿no? Cada vez que el programa se va a corte, nosotros nos quedamos acá para poder seguir dándole muchos más datos, muchos más tips y muchas más cosas y sorpresas de lo que está ocurriendo en La Voz Perú. Todo aquello que ustedes no pueden ver en pantalla, yo, Carlos Cacela, su reportero digital, aquel que encuentran en Twitter por arroba reportero LBP, viene y les cuenta absolutamente todo. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Estamos bien contentos con el resultado y sigámoslos comunicando. La página web www.FrecuenciaLatina.com slash LaVozPeru. Y vamos al Facebook, mira... ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Ahí está! ¡Facebook! Entras a Facebook www.facebook.com slash LaVozPerúFLOficial. Esta es nuestra página oficial. Ahora, mira, nos vamos a ir a Twitter. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Caramba! y en twitter como lo haces arroba reportero lbp que es la pagina mia o la pagina oficial es arroba la voz peru fl aqui la tenemos la voz peru rayita bajo fl y te conectas y nos cuentas absolutamente todo y ahi tambien tienes mas informacion si es que quieres unirte con nuestros participantes nos vamos pero nos vemos mañana cuidate mucho y no te despegues de la voz peru chao